Yo soy MaxiDal, yo soy Rick, y bienvenidos a un video de Clash Royale En este video jugaremos con mazo ciclado 2.8 de Globo Leñador, muchachos, pero con Zap Evolucionado Atención aquí, Zap Evolucionado, wey, con Globos.8, veremos que tal jala, carnal Te recuerdo, código yo soy Rick en la tienda de Clash Royale Antes de comprar tu pase Royale o cualquier oferta de la tienda Muchísimas gracias a todos los champions que escriben código yo soy Rick antes de comprar sus ofertas Vamos a jugar ahorita con este mazo, gente, y a darle, bros Hace muchos años este mazo me encantaba, wey, era mazo muy potente Lo he dejado de utilizar porque si los metas han cambiado mucho, wey, y ya no beneficiaba Ya no me beneficiaba mucho utilizar este mazo, entonces, bueno, vamos a decir ahorita Veremos que onda, wey, vamos a empezar rotando con este carnal Y ahora rápidamente respondemos con un barbarrel por el lado derecho Lo que si me gustaría también es tener la bola de nieve, wey, pero Para defenderme de los montas, pero Pues ni pedo, no pasa nada Ah, ok, o de los puercos también, la verdad Pero bueno, ya ni modo, no se puede todo en esta vida, muchachos No pasa nada, o si se puede, vamos aquí Es que los montapuercos, wey, cuando yo los defendía con ¿Cómo se llama esta cosa? Cuando yo los defendía con bola de nieve y alguna que otra cosita, wey Los defendía muy fácil, wey, porque la bola de nieve es una carta muy potente para retroceder a las tropas, wey De hecho, creo que la bufearon un poco así, unas temporadas No más que casi no se utiliza Igual lo podemos tener en cuenta Vamos aquí, mira, rotamos con un zapa Aquí la verdad no me gusta esto, eh No me gusta esto porque me va a rotar de una forma muy incómoda Y la verdad, aquí mejor así No quiero tirarle el barbarrel, wey, porque si le tiro el barbarrel Lo que puede pasar es que él me tira la lanzafogos y yo estoy muy mal plantado para defenderme de la lanzafogos Entonces plantamos por aquí Quiero saber si tiene estructura o no Sí, sí tiene No estaba seguro si la tenía, wey, así que no me iba a arriesgar a que me sorprendiera Mejor así El detalle está que como cicla tan rápido, wey Me incomoda Pero bueno, poco a poco Poco a poco Sí tiene el tesla, wey Para defenderse de mi globo Bueno, yo voy a empezar con mosquetera primero por aquí Veremos si me ataca y si no me ataca está bien A ver Y cicla rápido Bueno, vamos a hacer una cosa Presionamos combats por allá Bien, ya que me quito eso Bien Ok Ajá Es que la ola de nieve también ralentizaba, wey Pega Bueno, al menos me dividió los puercos, wey Porque eso me permite ignorar los puercos del lado izquierdo Porque si no Me haría mucho daño por la derecha, wey Juntarme todos El detalle está que va a soltar la risa ahí, ¿verdad? ¿No? Wey, ¿por qué haces eso? No, porque iría a ahorrar poquito el elixir, wey Está bien Quería ahorrar un poco de elixir a mi rival Y le costó un poco caro Yo confío que se va a abrir Y ahí estamos, a huevo Tenemos la mosquilla ahí para presionarle, wey Tenemos mucho para presionar Un golpe de la mosquilla más necesito Ahí, pum ¡Qué lástima, wey! ¡Qué lástima! Wey, necesito una bola de nieve, ya lo vi Necesito una bola de nieve, gente En este mazo necesito sí o sí una bola de nieve, wey Ok, esto acá Si no lo hago de esa forma, me mata Ahí Ajá Me ocupo de defender de nuevo, me voy a atacar Ya sabía Ya lo esperaba Acá Ahí Bien, perfecto Me están llegando unos watts Bien Perfecto Vamos, globito Vamos, globito Chingada madre Me están llegando un portal de watts Espérame A ver ¡Bien, pegó! Vamos Explota, ¿verdad? Explota, huevo Explota, carnal La huevo Explota Terminamos ganando la partida, gente Pero sí o sí necesito Unos Una bola de nieve, wey La bola de nieve es clave con este mazo, carnal Si yo empiezo a utilizarla, wey Y no tiene el zap evolucionado Use mejor la bola de nieve en vez del zap, wey La bola de nieve es clave, wey Es súper importante llevar bola de nieve Reclamamos esto Abrimos esto A ver, ahora aquí me dan oro Y a darle, gente Estoy pensando cómo hacerle, wey Si llevar este triple hechizo No lo veo muy rentable, la verdad No lo veo bien, pero Ah, no sé cómo hacerle Bueno Vamos a jugar lo siguiente Dale No hay pedo, chingasú Vamos a probarlo ahora En vez de meterle la bola de nieve En meter bar barrel Vamos a meter bola de nieve Aunque el bar barrel es muy importante, gente Pero bueno, vamos ahí Así que quiero llevarse a evolucionado, wey Vamos a ver qué tal Dale, sin miedo Otra Siguiente, gente Me tonta, compá Ahmed Filas aquí Vamos, champions A ver qué tal funciona, wey Déjame en los comentarios Qué hechizos llevarías tú, wey Llevarías zap O qué combinación de dos hechizos Llevarías con este mazo Zap Bola de nieve Bar barrel ¿Qué llevarías? Me interesa mucho saberlo Lo que estoy viendo es que No quiero quitarle el MD hielo, eh Porque lo necesito como tanque Puede ser ballesta, eh Puede ser ballesta Es muy probable que sea ballesta Es que no me conviene tirarle nada, wey No me conviene tirarle nada, wey No, 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 no Si yo tiraba cualquier cosa Iba a perder el elixir Puede que se me tire incluso La bola de fuego ahí, wey Pero que me la tire Pues no puedo No puedo hacer nada Bien Eh Ok Aquí Oh, lo movieron Lo movieron al globo Lo movieron al globo Ojo a esa bola de nieve Ojo a ese zap Oye, puede ser interesante Eso de tener bola de nieve con zap Porque son dos hechizos Que pegan desde lejos Incluso para matar lanzafuegos Para matar ciertas cosas Puede ser bueno Puede ser bueno Lo que sí tengo duda El zap y la bola de nieve Matarán a la lanzafuegos evolucionada No recuerdo, la verdad Esa interacción no la he visto Pero bueno Lo que sí es que mi rival Tiene balleza Entonces hay que cuidarnos De la balleza Entonces Probablemente si tiro esto Me va a tirar Ay, wey Ya tiene la cerquera Seguro, Dios Bueno, musque acá pues De hecho ya estaba pensando Cómo le iba a hacer Por si me tiraba algo así Ahí está Bien Nos defendimos bien Bastante rico Me gustó Perfecto Salió bastante bien Ya no me preocupo Por las arqueras evolucionadas Bueno, tantito nomás No, es que si no Es arquera evolucionada Brother Me conecta mucho Porque tiene mucho rango Si no, no la defendería Lo bueno que ahora voy a tener Los bats evolucionados Para bajarme su caballero evo O no tiene caballero evo Tiene lardis evo Sepa Es que no vi que tenía El caballero evolucionado Por eso me saqué de onda Bueno, tenemos Leñador acá Ojo Fue una activada de torre De su parte Lo bueno que mis bats Robaron algo Eso está bien Y esto acá Justo en medio Qué lástima Que sí le pegó A mi musky Pero bueno Es parte del show Es parte del negocio Parte del business Bueno Ahora Vamos con esto Eso es bueno ya Muy bueno por cierto Ahí Adiós Voy a dejar que ese caballero Pegue un golpe O no No, no lo pude evitar Vamos allá Acá Esto acá Ahí Si no le tumbo la torre Con tropas Al menos que se la tumbe Con hechizos Vamos Lo bueno que esa torre Tiene buena vida Pero no la suficiente Ay cabrón Va No Buen zap Ahora tengo que atacarle ya Vámonos Vamos Buen empuje No ¿La explosión? ¿La explosión? Que bien Muy bien Muy bien Ah mira Y tengo llaves Para utilizarlas aquí Que sí me den valor Es que es un dudado Si ahora es este cofre Si vale la pena aquí Y sirve que voy reclamando Estas cosas de una vez Mira ya tenemos 12 llaves Perfecto Y a seguir mandando partidas Güey te lo juro Pensé que esa estaba perdida La verdad Dije no Aquí me van a mandar a dormir ya Cuando me filtró la ballesta Que me dejó la torre Como en 1900 Más o menos Dije ya valió Porque la diferencia En daño en torres Era muy baja Dije no brother Zap Zap Va ¿Cuánto mete esta cosa? 78 la bola de nieve Ok Vamos a meter mejor el espíritu Puede ser Un lava Puede ser lava Este brother Puede llevar lava Se me ocurre una cosa Que me puede servir mucho Ok Esto está mejor Aquí una bola de nieve Ahora sí Muy bien Listísimo güey Y nada más Perfecto Ahora como ya no tiene vara Por los juegos proporcionar Por este lado Y preparar el Zap Porque puede ayudarme Ahí Que el leñador Roba un golpe Bien roba uno Roba dos Perfectísimo Además los dragones reciben daño La furia del leñador También conecta en torre Eso vuelve a conectar en su torre Eso también me encanta Conecta la musca Y pega demasiado daño Si mi rival lleva globo Entonces Si me tira lava directamente Le responderé con globo Con golem de hielo Y globo Ojo Porque ahorita ya no tiene estructura O si recargo toda la licita También Y la bola de nieve Que me permite hacer esto Ese mínimo pega uno Si no le tiras a pega dos Pega dos Gracias Y ahora ya tengo Zap evolucionado Champions Vámonos Ya tenemos Zap evolucionado Papá Pum Uy Ahora Hay que cerrarnos un poquito Gente Hay que cerrarnos tantito Nomás Tiene Zap y bola de nieve Zap y flechas Entonces no tiene El La bola de fuego O algún hechizo Para poderse bajar A mi muski Entonces está bien Espéralo Espéralo Que baje un poquito más Ahora Uy papá Y esas defensas Modo Diablo Uy que buenísima Güey No pegó Perfecto Güey que buena Guau Que loco Vamos a hacer algo Mira plantamos esto Ya que no tiene El Zap Si me la regala Sería bueno para mi Gracias amigo Que buena onda Lápida Pero Como ya no tiene Zap evolucionado Puedo rotar con esto Rotar con esto Y ahorita en breve Rápidamente Ahora si ya mejor Corre Con esto Una bola de nieve Por ahí Espíritu eléctrico Otro golem de yolo aquí Unos bats Con una bola de nieve acá Me gusta Un espíritu eléctrico Acá Perfecto Los bats de la izquierda Defienden súper bien Y terminamos Ganando la partida Gente Defensa súper deliciosa Triple mosquetera Acompañamos con golem de hielo La triple mosquetera Y eso va a terminar Siendo partida Para nosotros Champions Pum Adiós Tenemos muchos bats En campo Conecta mi musky Pega 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 Y terminamos Llevándonos la partida Para casa Gente Que delicia de partida Que bonito Que calidad Dios santo Ojo El Zap Evolucionado Gente Que les parece La verdad La neta El Chile Que les parece La verdad Son las primeras partidas Que juego con este mazo Ya después de hace mucho tiempo Y me está gustando La verdad Está súper bien Recuerda que estaré en vivo Link en la descripción De este video Para que no te vayas a perder El stream Estoy todas las noches en vivo No te vayas a perder Los lives Link en la descripción De este video Todas las noches Yo soy Rick En la plataforma morada Bienvenidos A las noches de pasión Ahoguete Dale Otro más Un montón de trap Paini Bueno va Paini Vamos Aquí Empecé con bombardero Yo acompaño con esto Ahora con espíritu Ahora con musky ¿Qué será? ¿Será noble? Ah mira Está muy bien Leñador se queda con vida suficiente Nah No sé Bueno Sabes ¿Qué vamos a hacer esto? Es que los bats con furia Claro Lo condicionan Aquí puede tirarle algo más Pero siento que es mala idea Güey Entonces por eso mejor no Siento que está arriesgado Aunque mate a dos Bien Ya está A ver Qué chingados No tengo idea Que tiene gente Esa defensa fue muy extraña La verdad Pero ojalá güey Entonces pues sabe No me gusta eh No me gusta pelear Contra los rompemuros Porque me la va a complicar Los pinche rompemuros Pero es parte del negocio Vamos ahí Vamos a tirar estos carnales Aquí para que no me complique Demasiado Lástima que mata tres Ni modo Ni modo De hecho tengo que hacer Una cosa aquí Yo tengo que defender Con golem de hielo Porque si defiendo Con leñador Me voy a quedar sin el leñador Y lo necesito mucho Entonces ¿Sabes qué? Hasta puedo presionarlo Al brother Aquí no está en rango de torre El fantasma Ah mira Pegó por el lado derecho Perfecto Se me tira la troncha Toro Bueno Y si no también Ok Qué pedo Güey Tuve que soltarle Esa cosa Gente Tuve que soltarle Eso No me gustó Pero tenía que hacerlo Vamos Bueno Al menos Ese güey muere Pensé que iba a hacer Otra cosa el perro Güey Pensé que iba a hacer Otra cosa el perro Güey No, 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 no Tengo que tranquilizarla Güey Pinches excavadoras Me están matando Pinches excavadoras Me están sangrando Bien Ahora sí Bien Por el globo No mames No güey No El zap era para arriba Güey Pero Ay el zap era para arriba Güey Pero pensé que no tenía la vida Güey Esta era mía Like Qué dolor Cómo perdí esa Esa la podía haber ganado La verdad pensé que me la iba a ganar También a este güey En serio Dije no güey Es que no me está dejando llegar Atacarme ese push grande Güey La bola de nieve Si desvió demasiado Ese carnal Y pensé dos cosas O la torre tiene mucha vida O la ¿Cómo se llama? O El globo iba a tumbar la torre Allá con ese segundo golpe Güey O sea tiene mucha vida Para el zap Y dije güey Tengo que detenerle a las tropas Para que la explosión del globo Alcanza a llegar güey O que el globo alcance A tumbar la torre Pues traté de detenerlas Con el zap Pero no fue suficiente Y no Como yo no sé Estaba en la por esquinita güey Y no se veía la vida De la torre güey Y además tenía poco tiempo Para pensar Pero bueno Ya ni modo Ya ni modo Ya ni pedo Nada se hace mamón Tiene flechas Con bola de nieve Ok Entonces Lo más probable Es que tenga lava Olvídelo Ajá Mejor esto acá güey Es que no quiero Esperar ese push Preparo zap Que buena es la muski Güey Que buena es la muski Brother Que buena es la muski Güey Dios Que bien Que buena es esa muski Amigo No 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 Pura calidad de carta Bro Puedo tirarle zap Pero lo veo irrelevante Hasta ahora güey No güey Es que pinche Bowley güey No quería güey Pero El Bowley Ocupa más Y más golpes De los que esperaba Bueno Pensé que ya iba a morir ahí Y se queda con poquita vida Entonces le servía para tanquear güey Y el vato ya me seguía Pegue y pegue y pegue Entonces Si me convenía al final güey Pero bueno Igual no está tan mal carnal Porque Fíjate que ya le Tumbamos una torre Por el lado izquierdo Y además Tengo buena vida Por la torre del lado derecho Y también piensa que son Torres cañoneras pues Entonces Es normal que tenga Todavía menos vida Si no lo hago de esa forma Me puede llegar a complicar No te quedes en rango De torre baboso No te quedes en rango De torre güey Ah Mi hijo tan listo Bien Me bajé sus bats Sin necesidad De gastarle nada Ese pega otro Ese pega otro Vamos papá Bien A huevo Aquí ocupo la mosca Porque me va a soltar gente Con cementerio Mejor así entonces Ahí Pum Buena Uno Eso Perfecto Papá Vamos Mira por allá arriba Nos bajamos a la bruja También eso es bueno Ahora aquí con esta bola de nieve Para darme solo un poco de tiempo Ahora puedo tirar esto Y acompañado con esto ¿Cuánto mete el zap? Me da curiosidad Ahorita tengo tiempo de verlo Ok Ok 74 Oye 84 Bueno Terminamos ganando la partida Bueno Está perfecto Güey La partida pasada carnal Hubiese ya ido ganando todas las partidas Bro Dios santo Nah Qué lástima gente Pero bueno No está tan mal Pero bueno champions Con esto va a terminar el video Quisitamos un macito Riquísimo 2.8 de globo Tal vez esta versión está muy interesante Será buena idea Seguirla testeando Y perfeccionando Espero que te haya encantado Os den vivo el link en la descripción de este video Un saludo Yo soy Ricky Y nos vemos mañana con un nuevo video Chau chau